bienvenidos marqueteros y marqueteras express en este vídeo les voy a explicar cómo crear una página web así como ésta sí para su página de facebook uno de los principales problemas cuando creamos nuestra página de facebook es no saber qué colocar en la opción donde dice sitio web entonces aquí en esta opción tú deberías poner tu página web o tu blog para recibir más visitas o para que te contacten o para que también puedas monetizar entonces con ascense pero muchos aquí simplemente lo que hacen es colocar su url de su de su facebook pero eso es incorrecto porque hay la url del facebook diferente a la página web entonces además están perdiendo mucho tráfico porque podrían llevar tráfico a otras páginas y podrían vender otros productos u otros servicios entonces en este vídeo te voy a explicar es cómo crear una página web simple fácil si ojo para crear esta página web de acá que vamos a hacer hoy día no requiere saber de programación no requiere es tocar códigos no requiere saber de programas avanzados simplemente vamos de manera fácil y de manera simple y si es posible completamente gratis y o sea lo vamos a hacer nada más pero te voy a buscar también otra opción para los que quieren ya verse aún mucho mejor en su su página así entonces para crear esta página quiero que sigas todos los pasos al pie a letra porque no es tan fácil como parece pero si es este es algo sencillo si es algo sencillo hacerlo entonces vas a poner acá tu nombre también tu botón de inicio sobre ti contactos blog acá tal vez temas de donaciones o tal vez das tal vez asesorías también tal vez quiere vender algún curso de tu página o de tu negocio que hagas no ves te va a servir bastante sí y bueno aquí también vamos a poner formulario de contacto para que te contacten acá tus redes sociales lo puedes cambiar si de acuerdo a lo que tú requieras y también vamos a ver acá otras opciones de redes sociales entonces toda esa información vamos a ver ahora en este vídeo página web también es un requisito indispensable para los que quieren por ejemplo verificar su admin comercial o sea su administrador comercial entonces si tienes admin comercial pero no está verificado te falta página web entonces también te va a servir esta esta información así que presta atención y eso no es todo también puedes después monetizar con AdSense por ejemplo los que ya conocen acerca de nosotros sabemos saben que nuestra página por ejemplo también aparecen anuncios por acá entonces quiere ser que también ganamos con google que pone publicidad también es otra forma de monetizar entonces si tú tienes mucho tráfico en tu página de facebook puedes llevar tráfico para otros lugares y también aprovechas ese tráfico de gente si entonces para esto presta mucha atención que te voy a explicar paso a paso qué es lo que vas a hacer lo primero que vamos a hacer es ingresar acá vamos a poner acá blogger así blogger.com blogger.com yo sé que tú tal vez dirás no pero blogger ya lo he usado este tiene plantillas feas se ve horrible pero quiero decirte que esto no es así porque porque mira por ejemplo esta página de acá está creada con blogger si mira ve esa página de acá también está creada con blogger son plantillas que yo estoy usando me falta mejorarlos acá optimizarlos también la de acá por ejemplo está creada con blogger entonces no son sencillas claro que hay plantillas básicas que el mismo blogger también te da pero que son muy feas entonces no te recomiendo eso entonces si hacemos una página así como esta por ejemplo ya estaría buena cierto estaría buena y además que no vamos a invertir mucho porque es lo que tipo no gastar dinero en eso sino que hacerlo completamente gratis y de manera simple entonces por eso ingresamos y vas a ingresar a www.blogger.com blogger.com y te van a llevar a esto de acá ojo para ingresar debes tener registrado tu cuenta de google si tu cuenta de google con tu correo gmail si ese es el registro fundamental si no lo vas a poder hacer este procedimiento y no vas a poder crearlo una vez que tienes tu cuenta gmail ingresamos a blogger.com y estamos ahora acá ahora bueno aquí como tú vas a entrar recién entonces vas a darle acá donde dice aquí en esta parte si aquí 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 va a decir crear este nuevo blog si entonces acá das donde dice nuevo blog y aquí vas a colocar el nombre de tu blog que en este caso quieres que se llame no por ejemplo si tu página es tu página tal vez se llama no sé como la mía no historias live o se llama tal vez es la página de prueba que hicimos para el curso de facebook remaster los que ya han comprado saben el curso entonces pero ustedes pueden también colocar con su nombre propio entonces también les va a ayudar bastante con un blog personal así también entonces bueno aquí varía depende de ti de tu nombre de tu página o la cualquiera que aparezca entonces en mi caso voy a poner un nombre voy a poner este un nombre personal si bueno voy a hacer mejor una página para marqueteros express entonces entonces vamos a ir acá yo voy a colocar acá mira así marqueteros express si marqueteros express yo quiero que se llame mi blog entonces voy a colocarlo de esa manera entonces siguiente acá me pide una dirección a que pones un nombre es personalizado entonces acá voy a poner acá marqueteros 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 express hasta ahí está si bueno y acá dice no está disponible porque yo he creado ya otro blog con ese nombre entonces lo estoy haciendo únicamente como prueba para que ustedes vean como se crea entonces voy a poner acá este 2 2 ya ahora si ya está disponible le doy acá en guardar si quiere decir que entonces ya se creó mira ve el blog último blog aparece acá al principio entonces ya acá está nuestro blog ahora si queremos ver como se ve desde afuera como lo va a ver la gente vamos a ir acá vamos a ir acá donde dice diseño si acá en diseño y aquí sale una opción que sale un ojito si das clic en el ojito y te va a llevar a la interfaz mira bueno con esta plantilla gratuita entonces te saldría tu página así como eso acá diría hecho con blogger imagen del tema y estaría vacío y acá habría también para que coloques algunos botones pero esto este está feo no entonces eso no nos conviene por eso yo yo quiero que sigas el procedimiento paso a paso porque ahora vamos a conseguir una plantilla gratis si entonces hay muchas páginas que regalan plantillas gratis o también venden en este caso vamos a usar las plantillas de Zora Template Zora Template es una empresa que vende plantillas y también da gratis entonces para este caso vamos a usar una plantilla que yo tengo ya por defecto una plantilla que no vamos a tocar código no vamos a tener que programar nada simplemente vamos a cambiar palabras y ya está y quedaría nuestra página simple entonces el objetivo es que lo hagas de manera rápida entonces que hacemos acá bueno te voy a dejar el enlace en la descripción para que en la descripción del video para que vayas lo descargues esa plantilla y lo podemos usar entonces aquí puedes usarlo la versión demo acá ves la la versión demo para que veas como se va a ver tu página así se va a ver mira a ver así es como se vería desde afuera entonces bueno vuelvo otra vez acá y aquí me dice que si quiero la versión gratuita o la versión pro la versión gratuita la diferencia es que al final acá te sale el copyright o sea de la empresa que lo ha creado y eso no puedes eliminarlo entonces es la desventaja de 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 usar una versión gratuita si pero si estás empezando normal abajo también se puede cambiar un poquito y se puede poner también tu copyright tuyo propio para que tenga sentido un poco y no se vea tan feo pero si tú tienes ya dinero y quieres invertir entonces acá le das donde dice comprar si acá donde dice comprar acá le compras la la plantilla pero en este caso como yo no quiero invertir entonces si yo quiero que ustedes también lo hagan de manera rápida si ojo si ustedes compran el procedimiento siguiente va a ser lo mismo pero en este caso yo no voy a comprar o sea la plantilla gratuita entonces voy acá a declarar ahora el close ya acá está descargando sale en un archivo zip voy a abrir en carpeta abro en carpeta ahora aquí igual dice extraer si lo voy a extraer eh todo ya entonces ya esto ya se separó si ya se separó entonces acá ya está ¿no? ya está separado ahora esto de acá es lo que vamos a subir como plantilla si abrimos esto aquí hay un código o sea lo importante es que a ti no te interese este código porque no vas a editar nada no vas a tocar nada de código de acá entonces esto simplemente lo cierras lo cierras y listo otra vez vamos a volver acá y volvemos otra vez donde estábamos anteriormente ¿si? acá estábamos bueno eh ya este de acá era ¿si? estábamos acá entonces volvemos otra vez acá bueno voy a eliminarlo de acá ya ahora sí volvemos otra vez donde estábamos anteriormente en nuestra interfaz de blogger en nuestra interfaz de blogger entonces ahora sí presta mucha atención y sigue los pasos aquí ahora vamos a ir acá donde dice eh tema ¿si? en tema en tema aquí dice personalizar personalizar entonces aquí le vamos a dar clic acá y aquí dice reestablecer entonces das clic en reestablecer y le das donde dice subir a subir y ahora vas a ir a descargas donde descargaste la plantilla y acá está mira por ejemplo acá está lo que habíamos descargado ¿si? entonces ¿cuál es el archivo que nos interesa subir? eso de acá que dice onehop.xml lo de acá haz clic ahí y es lo que vas a subir entonces esperamos ahora que se reestablezca que se va a subir bueno ya se subió ¿si? ya se subió entonces lo de acá voy a eliminarlo y el de acá es como quedó entonces ahora voy a ver acá vamos acá donde dice diseño ¿si? y voy acá en el ojito para ver cómo se vería ya mi página subida ¿si? el de acá ya es una página que ya es tuya ¿si? tú ya lo creas entonces ya está en tu poder pero si lo ves este bueno aquí te salen varias opciones ¿no? y esto no tiene nada que ver contigo ¿si? entonces tienes que personalizar toda esta información también cambiar eso de acá cambiar la foto de fondo tienes también cambiar acá esta foto de acá y tienes también que cambiar la información y acá vamos a cambiar esto y esto y esto y esto vamos a cambiarlo acá también vamos a cambiar una información de acuerdo a ti ¿no? para que sepan que tú vas a hacerlo entonces por esto presta atención y vamos ahora a hacer paso a paso lo primero que vamos a hacer es eh cambiar las opciones de arriba esas opciones ¿si? entonces volvemos otra vez acá a a Blogger donde estábamos anteriormente y vamos a ir acá donde dice acá en diseño ¿si? a cuál es en diseño y aquí dice eh de default variables entonces bueno en esta parte de acá eh dejámoslo ahí nada más si eso nos interesa vamos a cancelar ya y acá donde dice eh header logo significa cabecera luego cabecera entonces acá ¿si? damos acá información ya este one hole aquí ustedes pueden subir una imagen con su marca de ustedes para eso deben hacer una imagen eh por ejemplo en este caso yo les recomendaría que usen por ejemplo este eh potopea potopea punto com ya en potopea.com van a hacer una imagen si bueno acá vamos acá acá pueden ustedes crear una imagen si pueden crear una imagen vamos acá dice nuevo proyecto y bueno plantilla vamos a poner acá eso y acá doble clic ahí ya está entonces aquí ustedes pueden crear una 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 imagen con su marca de ustedes ya sea eh historias live o por ejemplo si en este caso yo voy a hacer para impulso express entonces lo que yo voy a hacer es pongo acá texto si y voy a esperar que cargue y aquí lo vamos a escribir si entonces colocamos acá impulso express si ojo lo voy a hacer rápidamente para no 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 pasarnos este mucho tiempo pero este ustedes lo van a poder hacer acá marcamos esto si si ustedes lo van a poder hacer este con más tranquilidad y lo hacen este más bonito todavía que que mío si entonces lo hacen ahí aquí aquí también pueden ustedes también colocar su logo si tienen un logo también y se vería excelente entonces bueno por ahora ahí nada me lo voy a dejar acá donde dice exportar exportar como png exportar como png doy guardar y ya se descargó ahora lo que vamos a hacer es ir acá volvemos otra vez a blogger y acá vamos a dar un acá vamos a subir eso si si pero acá únicamente permite poner un una un enlace una si entonces para hacer eso como vamos a hacer ya mira vamos a cancelar por el momento y vamos a ir acá donde dice página si acá dice página página acá y acá dice crear una página vamos a crear una página si y acá vamos a subir la imagen porque necesitamos una url para pegarlo entonces vamos a hacer eso por eso sigue todos los pasos si quieres hacer de esa manera y que te quede bien tu página entonces vamos ahora a subir la computadora elegir archivo vamos a descargas subimos el archivo esperamos que cargue ya dice seleccionar y ya está entonces una vez que ya está ahí lo que hacemos acá es copiar dirección de enlace si si le damos copiar dirección de enlace acuérdate y ya está y luego vamos a publicar confirmar si ojo esta de acá no es visible para la gente eso es únicamente para ti nada más eso no es visible las entradas son visibles pero las páginas no son visibles para la gente entonces una vez ya copiadas la dirección de enlace lo que vamos a hacer es volver acá otra vez vamos ahora ya acá a diseño si vamos a ir acá a diseño y acá otra vez volvemos acá y aquí dice one home entonces vamos a reemplazar esta imagen lo que hacemos es marcar todo este enlace que ya está acá y voy a dar control v y voy a pegar mi enlace y como ves acá me jala el nombre así alto entonces doy acá este guardar si entonces ya se guardó acá doy también acá donde dice guardar y vamos a ver cómo nos va a quedar en la página hasta ahora entonces vuelta vamos a ir acá y vamos a actualizar si bueno el de acá era si no ya vamos a actualizar y como tú puedes ver ahora ya me sale acá mi marca mía cierto de marqueteros express entonces aquí también puede ser la imagen un poco más grande un poco más pequeño puedes también variar para que te quede perfecto y en caso no quieras poner una imagen también se permite poner únicamente texto si no quieres una imagen entonces acá le pones acá lo eliminas esto si acá borras esto y acá todo si borras esto si borras esto y arriba sale el nombre y listo y das guardar cuando haces así nada más entonces quiere decir que acá va a aparecer tu nombre con texto nada más bueno una vez que ya hacemos eso entonces lo que podemos ahora hacer acá también es cambiar el menú si vienes a parte del menú mira aquí te salen muchas cosas si tú ves acá por ejemplo salen 3 4 y acá te aparecen bastantes subdivisiones también entonces eso no queremos que aparezcan lo que hacemos va a ser eliminarlo entonces que hacemos acá bueno vamos a eliminar esto de acá vamos a eliminar esto si vamos a eliminar todo esto si todo esto y bueno vamos a dejar estos cuatro pero vamos a cambiar de nombre si acá vamos a poner editar acá le ponemos inicio si inicio vamos a poner en mayúscula inicio eh guardar acá editar acá ponemos este blog blog guardar acá le ponemos contacto contacto guardar y acá le ponemos este por ejemplo acá donaciones si es que quieres que te donen tal vez quieres poner un enlace de paypal lo que quieras entonces también puedes aprovechar eso hay mucha gente que tiene mucho tráfico en facebook entonces lo puede traer para que la gente también les puedan donar miramos donde dice guardar y vamos ahora a actualizar para ver cómo nos está quedando la página si vamos a actualizar y como ves acá me aparecen únicamente los cuatro opciones entonces puedes poner más opciones si deseas entonces también es muy fácil mira acá simplemente lo que hacemos es añadir otro cam puedes añadir por ejemplo acá también este no se eh visitar por ejemplo visitar mi página si ya por ejemplo sería otra cosa no de facebook sería otra opción ahí que nos podamos guardar ahora si tú por ejemplo acá das editar en cualquiera de acá y por ejemplo acá no si das acá editar y aquí colocas y aquí por ejemplo también haces otro eh vamos por ejemplo a imaginar que queremos de acá de blog sacar acá también dos subdivisiones o sea entonces que hacemos acá vamos acá a crear un nuevo si vamos a poner acá un nuevo pero le vamos a poner así una línea si vamos a poner una línea así ya eso significa que va a estar debajo del anterior entonces acá por ejemplo ponemos no por ejemplo eh reflexiones si reflexiones acá acá va ahí la url que también te voy a explicar cómo se hace después guardar acá también otro más voy a agregar por ejemplo que sé que que esté debajo de blog que sea por ejemplo este tal vez este historias no imaginemos que sea así le damos guardar entonces eh bueno lo de lo de acá eso debe debe estar este entonces eh reflexiones debe estar al pie de de blog para que aparezca en ese orden entonces vamos a subir acá reflexiones uno más como de acá se sube si ya está vamos también a subir historias si vamos a subir historias vamos a subir otra vez historias está acá tienes que ir sube sube historias acá ya está mira te das cuenta de blog y acá aparecen dos subdivisiones entonces quiere decir que acá van a aparecer debajo de blog damos dice guardar y vamos a ver ahora acá si vamos a actualizar para ver cómo se quedaría cómo se vería mira ve y acá dice el blog y acá aparecen las subdivisiones si entonces hasta ahí ya está perfecto se ve bonito y ya está entonces ahora cómo hacemos para poner acá información en esos botones de acá es muy simple para ese caso lo que tú vas a hacer es acá crear páginas si acá dice página acá das crear página y aquí es como si fuera un gordo aquí por ejemplo colocas nosotros nosotros este acá hay información no sé tu texto pues haces su texto normal por ejemplo acá nosotros acá también tenemos la opción de nosotros si por ejemplo acá damos información sobre nosotros a que nos dedicamos si entonces acá ponemos esta información por ejemplo lo puedo colocar acá ¿no? copiar y le doy acá ahora sí aquí y voy a pegar ahí ¿no? entonces ya quiere decir esto que ahí acá acá pones que es un título bueno acá pones nosotros o más información todo eso entonces luego le das donde dice publicar si confirmar si y acá te sale información entonces y ahora le das ver ver y ahora se vería cómo se va a ver desde afuera cómo lo va a ver la gente ¿sí? entonces lo que va a hacer ahora es copiar esta información copiar este enlace vuelves ahora acá otra vez ¿sí? ahora vamos a ir nuevamente acá donde dice diseño ¿sí? donde dice diseño y vamos a ir otra vez donde dice main menu ¿cierto? entonces lo que hemos hecho es una página de nosotros entonces ¿qué hacemos acá? donde dice acá nosotros a ver acá dice contacto blog bueno acá no creamos la página sobre nosotros entonces vamos a crear al final información ya acá sobre nosotros así nosotros ya está entonces vamos a guardar acá y aquí vas a poner el enlace acá donde dice editar otra vez editar acá y aquí te sale el enlace ¿sí? entonces aquí vamos a colocar ese enlace que hemos puesto hace rato ¿sí? ahí está ¿sí? entonces vamos ahora sí a guardar y hace guardar entonces vamos a confirmar si funciona o no vamos a ir otra vez acá acá está mi vista previa voy a actualizar y acá dice nosotros entonces mira acá le clica acá y me lleva acá ¿sí? entonces ya tiene información y así tú vas a hacer para todas tus demás páginas ¿sí? o sea vas a hacer lo mismo para todas las páginas que quieras poner información creas una página y copias el enlace y lo colocas ahí ¿sí? tú lo puedes subir imágenes todo eso ya entonces eso ya es fácil ahora vamos a también a trabajar en esta parte si vamos a trabajar acá en esta parte aquí donde dice hola mi nombre es Tal ¿no? entonces acá también se puede cambiar ¿cómo así se cambia eso? muy fácil acá dice vamos acá en esto en my intro ¿sí? y acá puedes colocar ¿no? por ejemplo eh eh bienvenido a mi página sí punto ahí mi nombre mi nombre es es Juan Pérez Valdeza sí por ejemplo ¿no? puedes hacer información y acá puedes también ¿no? alguna leyenda que quieras por ejemplo que que la gente sea por ejemplo acá soy creado de contenido ¿sí? de contenido ojo lo hago de manera rápido para que ustedes puedan ver cómo se hace ¿sí? después también lo pueden hacer con paciencia guardar vamos ahora a actualizar cómo nos va quedando ¿sí? y acá puedes ver que acá sale así mira ya entonces tú aquí puedes también cambiar de color que tú quieras ¿sí? acá también puedes estar en tu descripción y lo que quizá mucha gente se pregunte es si puedo cambiar el fondo y eso es muy importante entonces claro que así puedes cambiar el fondo puedes buscar cualquier imagen que tú quieras ¿sí? por ejemplo vamos a una imagen tal vez que yo quiero de 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 píxeles píxeles ya o tal vez tú tienes también una foto tuya propia que quieras subirlo entonces si tienes una foto tuya propia es muy fácil ¿sabes cómo vamos a hacer? vamos a ir acá mira ve estamos aquí en blog otra vez volvemos acá donde dice páginas ¿sí? ya que en páginas vamos a crear otra página y vamos a subir una imagen tuya ¿sí? en este caso una imagen tuya de la computadora entonces vamos acá a la izquierda archivo cualquier imagen que tú quieras subir por ejemplo yo quiero tal vez subir a ver voy a subir esto de acá ya entonces esto de acá abrir entonces sigue los pasos al pie de letra para que no te pierdas y lo puedas hacer ¿sí? quizá el video demora un poquito pero es porque es completo para que lo puedas hacer de manera rápida entonces lo puedes revisar varias veces el video y volver a repetir hasta que termines de hacer todo este procedimiento entonces ahora desde acá donde dice seleccionar y ya está entonces ahora una vez que estás acá marcas encima y acá lo pones en esto de acá y aquí colocas original ¿sí? original y luego deseleccionas y ya está clic encima de acá y copias la dirección de enlace ¿sí? copiar dirección de enlace luego las publicar y las confirmar ¿ya? y ahora otra vez vamos a ir acá nuevamente a diseño ¿sí? y aquí volvemos otra vez a main intro main intro y vamos a cambiar la imagen entonces aquí acá hay una url ¿ves esto? ya entonces aquí lo que hacemos es cambiar esta url y vamos a pegar la nueva url ¿sí? entonces como ves ya me jaló la imagen entonces doy ahora acá activo esto ajustar el tamaño y doy guardar ahora vamos a ir acá vamos otra vez a ir acá y como tú puedes ver ya se me cambió la imagen ¿sí? o sea ya me sale la imagen de fondo aquí puedes colocar tu foto tuya o de tu página o lo que tú quieras ¿no? ya eso depende a tu gusto ¿sí? y ahora lo de acá también se puede cambiar esto vamos a cambiar eso ¿sí? volvemos otra vez más acá a volver vuelta y acá dice main autor entonces acá pones aquí tú puedes poner también información sobre ti acá también colocas una subes igualmente tu imagen así como anteriormente lo hemos hecho y acá colocas también tu enlace y ya está ¿sí? entonces simplemente creas otra página y subes tu foto y lo colocas acá en la url y así de fácil ¿no? y aquí también habilidades del autor dice por ejemplo ya estas habilidades del autor se refiere a lo de acá mira por ejemplo a esto ¿sí? ojo que lo de acá no lo puedes desactivar si no quieres que aparezca en este caso por ejemplo mira ve voy a dar acá cancelar yo lo voy a desactivar ¿no? si acá lo desactivamos no se va a aparecer entonces vamos acá click y voy a ver acá y vamos a ir acá mira acá dice borrar y todo esto entonces acá tú lo puedes borrar o simplemente acá lo desactivas lo desactivas y lo das guardar entonces como acá está desactivado no se va a ver entonces vamos a confirmar esto si es verdad o no ya mira como lo puedes ver aquí no aparece nada entonces ya lo eliminaste ya quedó quedó únicamente lo de acá nada más ya y se ve bonito así ¿sí? y esto que cambiado también se puede cambiar lo puedes ponerlo en habilidades o cambiar otras cosas depende ya de tu diseño tuyo y aquí la parte donde dice branding web developer entonces esto también se puede cambiar para tu página tuyendo entonces ¿cómo hacemos eso? otra vez volvemos acá donde dice a blogger y vamos acá donde dice my intro service entonces aquí si editar acá bueno acá tú puedes por ejemplo colocar no sé habilidades tal vez aquí puedes por ejemplo colocar tus temas de tu página por ejemplo tal vez hacernos sobre reflexiones ¿sí? reflexiones por ejemplo así reflexiones aquí pones una leyenda aquí pones un enlace ¿sí? y también puedes colocarle un icono tú mismo así como te explicaba anteriormente haces una imagen en fotopea fotopea.com y luego subes acá a una página de blogger y lo copias en la dirección de enlace y lo colocas acá también tu url y lo jala eso y acá lo vas a cambiar eso también se cambia entonces lo hace el mismo procedimiento así como hemos hecho anteriormente y acá entonces ahora ¿qué más podemos hacer? también podemos bueno, si tú no quieres que aparezcan tantas cosas acá lo puedes también eliminar por lo menos tú no quieres que aparezca todo eso de acá que de acá se elimina entonces también lo puedes borrar lo puedes borrar es fácil ¿cómo le haces eso? vamos acá otra vez y acá dice editar y acá dice desactivar desactivar guardar aquí también editar vamos a desactivarlo todo depende de lo que tú desees ojo yo te explico de manera rápida para que lo puedas hacer ya está entonces ahora ya se activó vamos a guardarlo guardar acá acá está guardar vamos ahora a actualizar esto para ver cómo nos va quedando entonces como tú puedes ver acá ya no aparece ya no aparece recientes trabajos entonces acá ya no aparece esa información bueno, aquí también lo que dice clientes ya en la de clientes también tú puedes cambiar si tú deseas de información el procedimiento es lo mismo así como acá mira por ejemplo acá dice ven my recent works acá también lo puedes cambiar esto ¿sí? acá puedes poner algunas experiencias o viajes lo que tú quieras acá hay información y lo cambias por ejemplo acá puedes poner mis artículos ¿no? mis artículos así aquí van a aparecer las publicaciones que tú vas a hacer por ejemplo haces textos para que tengas información en tu página y tú puedes también hacer y se va y se va a ver ya después vamos a ver cómo cómo se vería un artículo entonces ahora vamos a estar configurando nada más ahora acá donde dice main post aquí se van a ver las entradas ¿sí? entonces aquí ven las entradas pero si tú no quieres que aparezcan de acá entonces también lo puedes acá ocultar ¿sí? vamos acá a ocultarlo para que tú veas cómo va quedando vamos a guardar y vamos acá otra vez y vamos acá a actualizar ¿sí? y como tú puedes ver este... bueno... ya ahora sí ya no me aparece esto bueno acá todavía me aparecen los clientes vamos otra vez a ver acá 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 donde están los clientes ya acá está clientes acá está entonces vamos a ocultar clientes vamos también a ocultar ¿sí? no queremos que eso se vea entonces ya está así de simple ¿sí? esperemos secar un ratito ya está listo ahora sí vamos otra vez a actualizar bueno sigue todavía viéndose vamos a ver acá a ver clientes vamos a ver acá acá vamos a desactivar guardar ¿sí? y ahora sí ya se desactivó vamos ahora a actualizar ya bueno acá no dice clientes pero acá sí salieron las fotos todavía entonces vamos a desactivarlo y acá dice testimonios ¿sí? entonces vamos acá a cambiar los testimonios acá lo puedes también cambiar acá puedes poner fotos tuyas acá poner tu... enlace de tu foto aquí puedes también poner acá un texto una leyenda ¿sí? cambiar esa leyenda acá poner un vínculo también a donde les lleves si hacen clic en la imagen o sea cuando la gente hace clic en la imagen les lleve a través a tu página de Facebook a tu página de Instagram a donde quieras ¿no? esto se puede hacer acá con esto ahora sí bueno si yo quiero el... que no aparezca lo de acá entonces lo de acá donde dice desactivar y ya entonces no se va a ver ¿sí? únicamente está visible ya entonces voy a actualizarlo y vamos a ver cómo nos está quedando mira únicamente aparece lo de acá nada más y ahora si yo quiero también eliminarlo entonces voy acá a editar y acá lo desactivo ¿sí? como tú puedes ver no tocamos nada de código simplemente es copiar cambiar eliminar subir imagen o sea es algo simple nada más por eso es que quiero explicar de esta forma ahora aquí en contacto bueno vamos ahora a ver cómo está quedando ahora ¿sí? ahora nos queda únicamente así ¿no? te quedaría acá tu página de inicio bienvenidos acá sobre ti y acá bueno ya eliminamos información no queremos que aparezca entonces se va a ver así y bueno entonces acá también se puede cambiar eso de acá la información de contacto entonces ¿cómo hacemos eso? igual acá dice contacto la saca información a editar acá acá pones por ejemplo ¿no? este medios de contacto es que depende de lo que tú quieras que se vea pues ¿no? medios de contacto acá pones contáctame para más información y todo eso vamos a guardar ya entonces acá acá lista de contactos ¿sí? acá puedes colocar tu escape tu whatsapp acá pones también si quieres crear uno más acá vas a añadir pero acá puedes poner por ejemplo este Facebook ¿no? Facebook Facebook y acá pones el enlace de Facebook y ya está ahí das guardar o también puedes colocar acá este Instagram ¿sí? y acá colocas el enlace de Instagram y das guardar y damos en guardar entonces cuando hagas esto quiere decir que acá va a aparecer mira a ver y acá está Facebook, Instagram ¿cierto? entonces ahí va a aparecer pero tienes que poner tu enlace para que lo jale el código ¿sí? entonces pones acá tu enlace no voy a hacer porque por el tema es de tiempo ya no voy a hacer luego vas aquí donde aquí al final dice guardar ¿sí? aquí en esta parte acá dice guardar ya en guardar le das clic ahí y ya está ahí se guarda entonces ¿cómo nos quedaría más o menos ahora? nos quedaría de esta manera ¿sí? ahora tú dirás pero tal vez no me gusta el color de arriba quiero cambiar de color entonces es muy fácil vamos acá mira cuando vas acá de diseño sin diseño aquí dice arriba sale un texto que dice diseñador de temas ya clic acá y te voy a llevar acá en esta parte entonces aquí tú puedes cambiar los colores por ejemplo mira a ver aquí puedes colocar el color principal que está aquí en este caso aquí está rojo pero yo lo puedo colocar por ejemplo acá este un tal vez un verde ¿sí? mira a ver y se vería acá un verde ¿ves? cambió cambió a verde entonces ahí lo puedes cambiar clic acá en configuración avanzadas y aquí también puedes cambiar por ejemplo este el color del texto ¿sí? el color del título por ejemplo acá si yo quiero que de acá aparezca otro color lo cambio acá mira ahí ves entonces acá lo voy a colocar que sea de color azul ya ahí azul ¿ves? ahora se ve de esta manera mi página ¿qué tal? se ve mucho mejor ya listo igual tú acá puedes variar y escoger el color que tú quieras mira el de acá donde dice main color menú se refiere al color de acá a eso de las letras de acá acá lo puedes también cambiar aquí dice color de texto ¿sí? y aquí lo puedes también cambiar el color color de título o sea aquí también aparece el título en caso no pongas imagen lo puedes dejar así con título nada más y también se puede ver bien bonito ¿sí? entonces así de simple puedes configurar tu página y luego aquí en esta parte de acá abajo aquí dice guardar das clic donde dice guardar ¿sí? para que se guarde una vez que se guarda vuelves acá otra vez a tu vista previa y vamos a actualizar como se ve y ahora ya se ve de esta manera ¿sí? entonces se ve así ya quedó perfecta pero acá el color lo dábamos entonces puedes cambiar otro color un color que quede más o menos bien ¿sí? tú puedes ver un color que te guste y que combine con tu página ¿sí? entonces pero ya ahí estamos todo bien todo perfecto ¿cierto? pero mira acá el título o sea tienes que colocar esto copiar ese enlace y te vas acá a tu Facebook y acá donde dice donde dice eh url vas a poner esto así control v y ya está entonces hasta ahí ya quedaría bien tu página de 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 tu página web ¿sí? y conste que no gastaste nada simplemente lo hicimos gratis ¿sí? entonces ya está pero como ves hay un problemita ¿no? y se ve dice punto mi dominio punto blogspot punto com ¿no? entonces la gente que vea eso se dice pero ¿qué es el blogspot? ¿no? porque nombre tan feo ¿no? normalmente sería marketerospress.com punto net o juanperez.com o julian.com o reflexiones.com o reflexiones.net pero este dominio se ve feo ¿sí? entonces quizá no te guste y también a tu audiencia no le va a gustar entonces tal vez no van a tu página o te ven como alguien que no es serio entonces por esa razón yo recomiendo que puedan comprarse también un dominio propio ¿sí? y para eso les voy a explicar hoy día eh donde conseguir un un dominio gratuito eh un dominio a bajo costo pero que sea profesional ¿sí? porque normalmente esto te cuesta ¿sí? eh inclusive hacerlo con golpes también te cuesta y te cuesta bastante entonces en este caso les voy a explicar donde comprar un dominio propio eh para tu página web y como colocarlo paso a paso y sin que te pierdas nada también ¿sí? entonces ya bueno hasta ahí ya tenemos nuestra página web ¿sí? entonces ya está esto de acá ya lo puedes compartir con tus amigos lo puedes mandar ¿sí? para que te puedan conocer y te puedan buscar en tu página web y sin gastar nada pero vamos a poner un nombre más profesional más de tu estilo para que te vean como alguien experto entonces ¿qué hacemos? vamos a comprar un dominio ¿sí? para esto eh si volvemos acá otra vez volvemos atrás y volvemos acá otra vez a a a blogger entonces aquí en configuraciones hay una parte ¿sí? donde dice colocar el dominio propio entonces bajamos acá si vamos a bajar acá bueno acá me etiqueta dice a ver creo que estaba más arriba ya ya acá dice dominio es el dominio gratuito desde acá ya pero aquí abajo dice dominio personalizado acá puedes colocar un dominio propio tuyo entonces si tú tienes un dominio entonces ya lo colocas acá pero si no tienes no sabes dónde conseguir dominios baratos baratos ¿sí? entonces vamos a ya te voy a explicar dónde conseguir eso para esto vamos a ir a una página que yo compro siempre dominios si ya es confiable y la página se llama Namecheap ¿sí? Namecheap es una página que tiene dominios baratos muy cómodos a diferencia de otras plataformas ¿sí? entonces en la descripción del video te voy a dejar un enlace pero es muy importante que vayas con ese enlace porque si no vas a pagar mucho más si vas a un enlace que te voy a dejar en la descripción vas a pagar mucho menos porque es un enlace que yo ya manejo y es un enlace de referido ¿sí? entonces en la descripción del video voy a dejar ese enlace a Namecheap para comprar tu dominio entonces ¿cómo hacemos esto? es muy fácil lo que hacemos ahora es mira cuando tú ingresas recién vas a ingresar te va a salir así ¿no? entonces ya aquí te va a hacer un buscador ¿sí? acá va a hacer un buscador y aquí tú puedes colocar tu dominio que quieras comprar en este caso yo quiero comprar por ejemplo marqueteros express punto ya punto com así así aquí me dice por ejemplo que este dominio cuesta 6 dólares por año 5 dólares por año o sea que es muy poquito muy barato eh recontra barato también por ejemplo si tu nombre es tu nombre propio te llamas no sé este Julián Pérez Rosas ¿no? así Julián Pérez Rosas ya punto com ¿sí? yo te recomiendo coloques tu nombre propio ¿por qué razón? bueno porque tal vez hay otra persona que se que compra tu dominio con tu nombre y entonces ya después no vas a poder comprarlo porque cada dominio es único en el mundo entonces por ejemplo tú te llamas no sé Julián Pérez Rosas entonces y si alguien se llama igual que tú y ya compró su dominio entonces tú no vas a poder comprarlo entonces yo te recomendaría que piensa futuro y también compres tu nombre personalizado en internet ¿sí? para que nadie más use tu nombre sino que tú únicamente tengas potestad sobre tu nombre por eso acá Julián Pérez punto Rosas punto com Julián Pérez Rosas punto com bueno este dominio de acá está costando 6 dólares por año por año por eso por año ¿sí? eso por año entonces bueno en este caso puedes buscar el nombre que tú quieras pero en este caso yo voy a buscar voy a buscar un dominio por ejemplo este marqueteros express punto com una vez que ya tenemos el nombre definido entonces lo que hacemos ahora es dale donde dice acá acá dice añadir al garrito ¿sí? y ya está entonces acá vamos a poder acá damos clic donde dice check out y vamos acá a poder comprarlo si ojo lo puedes pagar con Paypal o también con tarjeta de crédito dependiendo de ti en este caso yo te recomiendo de que bueno acá también puedes tener un correo gratuito si es que deseas por dos meses acá lo activas eso no te cuesta nada es gratis ¿sí? no te aumenta nada ya pero además también te recomiendo que compres un certificado ¿sí? ¿por qué? porque si no, mira por ejemplo normalmente las páginas que se ven con seguridad vamos a ver acá ¿no? por ejemplo esa página de acá mira ve está acá con un candado ¿sí? ves acá un candado eso quiere decir que tiene seguridad entonces se ve más confiable porque el que no tiene no se ve confiable entonces la gente a veces sospecha y tiene miedo a ingresar porque sabe que esto es no es confiable, no tiene seguridad entonces por esto también te recomiendo que compres un certificado que es un candado que te permite colocarlo pero ojo eso no dificulta ni nada sino que te ayuda a que se vea mejor tu página ante la gente para que la gente pueda verte mucho mejor entonces ¿qué hacemos para eso? acá también marcamos donde dice donde dice sll si acá añades esto y ya está entonces ¿cuánto pagarías? aproximadamente dos dólares por ahí o algo menos ¿sí? bueno este entonces en mi caso si yo no voy a comprar esto de acá porque yo ya tengo certificados entonces ya lo puedo usar porque compré en paquetes pero tú la primera vez que compras entonces sí te recomiendo que lo compres ¿sí? entonces ya está entonces ahora sí acá dice confirmar orden vamos a confirmar orden tienes que verificar que tú esté correctamente tu dominio ¿sí? para que no tengas problemas ya está ahora sí damos acá inclusive si tú quieres que cada año se renueve tu 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 dominio automáticamente entonces también acá lo activas ¿sí? la vas a activar ¿sí? ahora damos a confirmar orden ya y aquí te pide que te crees una cuenta ¿sí? o sea si tú nunca has creado una cuenta o no tienes una cuenta acá entonces tienes que crear acá un nombre de usuario por ejemplo JuanPerez.com JuanPerez JuanPerez tu nombre de usuario acá tu contraseña acá confirmas tu contraseña ¿sí? ¿ya? acá también pones tu primer nombre tu primer tu primer apellido tu correo electrónico ¿sí? y acá le das donde dice crear cuenta y continuar ¿sí? ya está entonces una vez que haces eso te va a llegar una confirmación a tu correo verificas todo eso que esté bien y luego vas acá a colocar luego luego vas a ir acá donde dice ehh ehh sin ¿sí? acá en esta parte aquí dice colocar tu usuario para que puedas ingresar entonces yo acá coloco mi usuario ¿sí? y cuando ingresas recién acá te piden que verifiques tu correo entonces aquí te van a mandar un codo de tu correo para que vean que eres tú entonces acá ingresas tu correo y luego este ingresa normalmente entonces eso es en caso de pidas y no va a ingresar directamente en mi caso si me pidieron entonces voy a ingresar si lo que hago es copiar el correo de acá si copio este correo copio este código que me mandara mi correo y vuelvo otra vez acá en Namecheap vuelvo acá donde estaba y coloco acá el código control voy acá pegar si pegar cada código es diferente entonces no va a coincidir contigo le voy acá en submit una vez estamos acá tienes que confirmar de que sea correcto tu nombre si acá ves tu correo tu dominio que vas a comprar si acá está tu dominio tienes que verificarlo marqueteros express por ejemplo que esté bien ya está y bueno acá entonces ya haga el correo que es el dominio gratuito y si tú también compras un un seguridad SSL para tu canadito entonces también acá debes verificarlo y luego das donde dice pagar acá si entonces acá te puede te permite pagar con Paypal vamos acá donde dice ya acá te permite continuar bueno y acá puedes pagar con Paypal o con tarjeta si entonces acá dice Paypal en este caso yo puedo pagar con Paypal o también puedes pagar con tarjeta acá puedes tu tarjeta y ya está ¿no? todo esto de acá es segura si no te preocupes yo en este caso voy a pagar con con Paypal entonces voy a cambiar acá voy a colocar Paypal si ya entonces de acá donde dice continuar y bueno acá me dice Paypal vamos acá y acá te dice que apruebes que aceptes los términos entonces acá acepto los términos si acepto los términos y condiciones bajo al final y acá acepto los términos ahora dice eh check y acá das un clic en Paypal para que pagues ya y aquí te va a dirigir a tu Paypal para que puedas pagar entonces aquí colocas tu usuario y contraseña ahora si colocaste correctamente tu tu cuenta de Paypal entonces aquí te va a salir eh para que lo puedas pagar directamente si entonces aquí continuar y regresar el pedido esperemos que cargue un poco más porque ya está terminado de comprar el dominio si entonces sigue los pasos que te recomiendo y vas a terminar haciéndolo correctamente en tu página web con tu nombre propio si para que no tengas dificultades y todo se vea conforme si entonces ya acá me sale así bueno aquí no sé puedes descargar tu tu formato de pago y ya está entonces ahora si tú quieres ingresar vas a ir acá otra vez acá acá está tu nombre y acá dice Dashboard entras donde dice Dashboard si y aquí en Dashboard si aquí debe aparecer tu dominio que has comprado si o sea acá debe aparecer tu dominio que has comprado pero acá me aparece mercaderosuppress.com si entonces ahora aquí dice ya entonces una vez que haces esto lo que haces es copiar este dominio que has puesto acá si vamos a copiarlo copiarlo si entonces vamos ahora volvemos otra vez a Blogger si sigue los pasos para no te pierdas ahora si volvemos a Blogger vamos a ir acá vamos a ir acá bueno no, estamos acá ya vamos otra vez acá donde dice Blogger si cancelar mira para que no te pierdas vas a ingresar acá donde dice configuración si configuración y bajamos donde dice dominio personalizado acá ve luego clic ahí vamos a control V ok y aquí colocas guardar si ya aquí te dice que debes poner antes triple doble entonces colocas acá triple doble punto tu dominio punto com si así triple doble punto tu dominio punto com guardar si bueno aquí dice no se puede guardar porque te pide primero que verifiques que tu dominio es propio tuyo para que no estés robando un dominio de otro entonces para eso como puedes verificar tu dominio es muy fácil si sabes que hacemos mira acá dice que vayas a cname y coloques estos códigos de acá estos dos códigos entonces tu dirás pero que voy a hacer ahí ya me perdí entonces sigue los pasos que te voy a explicar como lo hagas correctamente para eso dice acá coloquemos triple doble si vamos a copiar el triple doble copiar el triple doble para cada uno de ustedes va a cambiar eso no va a ser igual entonces ustedes copian lo que a ustedes les sale entonces acá el primero dice que es name entonces que hacemos acá copiamos esto de acá y vamos a ir otra vez vamos a ir a a a nameship si volvemos acá otra vez a donde estábamos en nameship en nuestro dashboard si ya y vamos a ir acá donde dice manage manage acá si acá está tu dominio y acá dice manage ya clic ahí ya listo ya listo ahora en esta parte de acá vamos a ir donde dice advanced dns si ojo está en inglés pero lo podemos traducir al español también si gustamos y acá significa dns avanzado si ya entonces vamos a actualizar eso ya entonces acá me sale esto de acá si bueno y acá me sale por defecto lo que yo voy a hacer ahora es agregar voy a agregar un sin name si voy a agregar acá dice sin name ya aplicar ya y como ves acá bueno bueno ya aquí mira en esa parte aquí dice add new record clic acá y aquí vamos a colocar este un sin name vamos acá acá dice sin name record ya entonces acá vamos a darle sin name record y acá voy a colocar acá coloco lo que me ha dicho que copie no el triple doble que copio anteriormente entonces luego luego que hago luego tengo que ir acá mira voy otra vez vamos a ir acá acá y luego dice copie g todo esto de acá todo este dominio todo este nombre de acá simplemente copia y pega lo que te lo que te dice nada más y ya está no no habrá problemas si entonces vamos acá otra vez y le damos acá este control b ya está ya está y le damos acá donde dice el check si check de guardar y como tú puedes ver este ya se guardó pero eso no es todo volvemos otra vez más acá ya mira acá dice y el otro nombre dice lo de acá entonces tienes también que copiar esto si lo copias tal cual hasta donde dice sin la coma copiar vamos otra vez acá vamos otra vez acá y agregamos otra vez name si si new record y vuelta otra vez agregamos c name record si tu sigue los pasos nada más y ya está ya colocamos ahí eso ahora volvemos otra vez más donde estábamos anteriormente si volvemos otra vez más y dice también que coloquemos copiamos 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 y vamos otra vez acá y aquí lo pegamos otra vez si y ya está y le damos donde dice check y como tú puedes ver este ya se registró si entonces ahora vamos a confirmar de que todo está perfecto y vamos a ir a otra vez acá a blogger y le damos donde dice guardar si ya está si a veces demora un ratito pero tienes que darle doble click doble click ahí hasta que te acepte si por eso ya me acepto ahora entonces ya está todo chévere entonces ahora sí bueno aquí dice dominio de redireccionamiento entonces aquí lo vamos a hacer que se actualice si entonces aquí activamos ya también tienes que activar acá varias cositas por ejemplo acá vamos a activar en esta parte dice mostrar bueno aquí está bien aquí tiene que estar visible activado esto de acá tiene que estar acá también activado acá también tienes que te recomiendo que lo actives si lo actives esto el redireccionamiento para que se redirija de http https si para que esté compatibles ya y bueno a ver acá y aquí también debes configurar ya y acá también habita las etiquetas de búsqueda ya está bueno aquí no me sale rápidamente eso porque acá me dice que está este pendiente la verificación entonces esto demora porque tiene que cargar los los ns y hasta que se actualice entonces esto demora pero en el transgusto del día ya se va a actualizar si así que voy a esperar un rato más y les voy a mostrar cuando ya esté conforme y se pueda ya acceder al dominio propio bueno este ya pasó unos aproximadamente unos 20 minutos y ahora ya se actualizó esto de acá entonces acá vamos a ver que ya está disponible de https y también el redireccionamiento esto de acá es muy importante para que cuando la gente ingrese ya sea por http http barra tu dominio punto com o https barra tu dominio punto com puedan ingresar de igual manera entonces ahora vamos a ver de que esto ya está visible y se puede ver correctamente voy a ir acá de entradas y voy a ver esto de acá y como tú puedes ver acá ya me sale o sea ya con mi nombre correcto como lo había comprado no o sea si la gente ve esto mío de acá nadie pensaría de que es una página web creada con blogger no sino que sería una página profesional entonces así es como se puede se puede cambiar y hasta todo eso entonces y hasta ahí quedaría todo bacán pero para si no te sale aún todavía esto no te permite abrir tu blog de esta manera entonces tienes que hacer algunas configuraciones más ya te voy a explicar acá también qué es lo que vas a hacer pero es muy importante que acá cuando vayas a tu dominio si en domai puedes sacar tu dominio aquí en esta parte donde dice domai dominio bajas acá acá donde dice redes de mi dominio acá debe estar así como el mío o sea debe decir www.tudominio.com que se redireccione a https.com barra tu dominio.com y acá igual tu dominio sin www que se redireccione a https barra tu dominio si entonces igual así así como está acá igualmente ustedes tienen que darse cuenta de que su dominio esté redireccionado para que puedan verse correctamente entonces una vez que hacen eso ya correctamente lo que lo único que faltaría es que tu página sea visible si entonces ahora vamos a buscar acá si a ver voy a buscar por ejemplo acá este así marqueteros express.com punto com si entonces vamos a buscar ese dominio si y como tú puedes ver acá ya directamente eh lo saca si entonces ya es visible la gente ya puede encontrarme pero vamos a buscar por ejemplo a ver si yo coloco nada más marqueteros marqueteros express si así nada más entonces si coloco únicamente así como tú puedes ver acá no me sale la página web si eh acá me sale pero este acá son de el canal que tengo un canal también ojo los que quieren este saber más sobre diseño de páginas sobre cómo configurar más las páginas cómo hacer más cambios la página web cómo agregar más cosas entonces pueden seguirlos acá en este canal de acá si que se llama marqueteros express si para esa para este canal de la página entonces acá pueden suscribirse y acá vamos a subir más videos sobre cómo editar páginas web cómo eh hacer crecer un canal youtube y todo eso entonces toda la información vamos a estar subiendo acá también sobre cómo editar una página en google adsense entonces suscríbase a este canal y bueno entonces ya después de ver todo esto nos podemos ver que ya está todo perfecto entonces acá ya se puede ver todo esto pero sin embargo acá hay algo que tal vez no nos gusta y se ve así no se ve de esta manera dice creado por sola templates distribuido por jovi templates entonces no queremos que esto de acá se vea así porque no o sea no hace ver profesional nuestro blog eh entonces qué hacemos para esto mira en ese caso únicamente ahí sí vamos a tocar un poco de código pero tú dirás no me has dicho que no voy a tocar nada de código pero te voy a este simplemente para hacer copy y pega nada más entonces vamos a hacer un copy y pega y lo hacemos rápidamente eh para esto que hacemos vamos a ir acá vamos a ir a donde dice tema si vamos a ir acá acá dice en personalizar bueno no ahí no era vamos acá en este acá si en este de acá clic y acá dice editar html si entonces vamos acá a editar html si y acá vamos a vamos acá haz clic acá en el centro y colocas control f y acá sale un buscador si en el buscador vamos a colocar eh acá zora templates así templates si entonces bueno eh acá me aparece una búsqueda pero esa no era entonces lo que yo voy a hacer es copiar tal cual como dice acá si entonces pero acá dice creado por dos voy a copiar esto de acá si copiar esto y voy a ir acá donde estaba viendo si acá en el código acá en buscar control b ya y como tú puedes ver ya acá me sale eso de acá si entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar esto de acá si todo de acá lo vamos a reemplazar si a ver vamos a reemplazar hasta acá mira todo esto de acá si quiero que veas hasta ahí desde donde dice class igual copyright area hasta donde dice goyabi template si hasta acá lo que vas a hacer es marcar y lo que vamos a hacer acá es eliminar esto vamos a eliminar esto si voy a eliminar eso ya y acuérdate que acá tengo que colocar otro código vamos a ir te voy a dejar en la descripción de este video voy a dejar un enlace con una información para que puedas ahí mismo copiar un código entonces acuérdate que va a ser acá en este espacio si no te vas a perder entonces vamos te voy a dejar un código y tú vas a copiar el código si en este caso el código va a ser el de acá si vas a copiar este código de acá si vas a copiar este código tal cual así como está vas a copiar y volver otra vez acá y le voy a dar acá justo ahí donde lo dejé voy a dar ahí control v si control v ya entonces mira lo que vas a cambiar tú ahora aquí es simplemente aquí donde dice juan pérez entonces ahí vas a cambiar en este caso acá por ejemplo voy a poner no acá marqueteros express marqueteros express ya entonces luego que hago eso le doy acá donde dice guardar guardar acá en esta parte de acá me dice guardar listo doy guardar si lo hiciste bien correctamente va a salir ok si no va a haber un error no tienes que volver otra vez a cambiarlo para que no tengas problemas ya entonces ahora sí voy a volver otra vez acá y voy a actualizar voy a bajar abajo y mira ahora justamente acá ya me salió otra forma dice diseñado diseño sobre templates y copyright marqueteros express entonces acá pones tú tu nombre tuyo si entonces con ese código es simple y ya está bueno ahí como es gratis la plantilla donde aparece acá eso si el de acá no puedes eliminarlo porque si lo que es eliminar lo he intentado varias veces ya y me vuelve a error entonces me manda a otro lado entonces déjalo ahí nada más y ya está bien ahí acá sale tu nombre y ya está entonces chévere ahora si tú no quieres que aparezca nada de eso de acá entonces únicamente tuyo tienes que comprar la plantilla que te cuesta 14 dólares como vimos al principio si y bueno eso sería todo ahora ya para que tu blog sea visible sea visible si sea visible en en internet por ejemplo tú quieras acá publicar tal vez ya un artículo entonces ahí tienes que ponerlo en search console si ya pero hasta ahí por ahora ya queda perfectamente bien entonces simplemente acá sale un logo de blogger cierto entonces si no quieres que aparezca ese logo de ahí entonces lo que vamos a hacer es acá vamos a volver acá si vamos a ir acá volvemos atrás y acá vamos a ir a configuración y acá en configuración vamos acá a colocar una imagen para crear un icono personalizado en esta parte que no aparezca el icono de blogger lo que hacemos es ingresar a esta página genfabicon.com barra es y aquí vamos a darle donde dice seleccionar el archivo si y acá subes tu foto que tú quieras este poner si en este caso yo quiero por ejemplo poner imaginemos esta foto de acá y acá dice previsualización si voy a esperar que cargue si bueno esto me ya me esta cargando acá si entonces acá me esta cargando esperamos que cargue la imagen si esto puede tal vez demorar un rato mientras carga y ahora en esta parte se marca lo que queremos que se vea y acá la vamos a darle donde dice captura y previsualización acá vamos a descargar png si acá se descargó una vez que se descarga lo que hacemos es subirlo vamos a ir acá otra vez si y aquí en esta parte vamos a seleccionar el archivo y aquí lo marcamos el fabricón y ya esta entonces ahora vamos a desigualizar y ya esta si esto puede demorar tal vez un unos días unas horas en cargar pero así es como se actualiza en este año 2022 el fabricón y bueno ahora si vamos a actualizar esto demora durante un tiempo pero luego se va a cambiar si entonces es normal y bueno hasta ahí ya quedaré toda nuestra página visible ahora vamos a buscar vamos a buscar este a ver ahora si marqueterosexpress.com y como tu puedes ver acá ya me aparece si la gente busca así ya te puede encontrar este canal de acá acá vamos a subir bastante información sobre páginas web sobre hotmart sobre publicidad online y sobre esos temas que a ustedes a ver les interesa así que bueno nos vemos en otro video y espero haberte ayudado y también después si quieres ver más páginas web para crear otros diseños porque se puede crear bastante diseños por ejemplo acá tengo más diseños que también se puede trabajar y se puede se puede hacer si o sea también se puede editar pero requiere un poco más de conocimiento pero igual si se interesa y quieren saber más o sea abajo en los comentarios escríbanme si quieren que haga más videos sobre páginas web gratuitas con un blog